muy buenos días cómo están ustedes qué gusto de tenerlos ahí estoy comenzando súper súper energética hoy día estoy muy contenta hice muchas cosas entretenidas de todos estos días pasados así que yo voy a ir rapidito contarles cuáles son cómo se puede comunicar con nosotros cuáles son nuestras redes sociales nuestro facebook es canal y sb re fácil nuestro teléfono 22 858 22 04 también les quiero recordar que si ustedes nos quieren mandar decir algo contarnos algo decir que quieren venir invitados al programa etcétera etcétera nos pueden mandar un mail a contacto arroba canal y sb punto cl y por último también les quiero decir cuál es nuestra página web que es www.canal y sb punto ser re fácil ustedes ven que yo tengo aquí mi un bidón un bidón que ando tomando agüita saben de qué de té verde porque hoy día nos toca hablar con la maría jose azokan nuestra nutricionista porque hemos tenido un ciclo de programas en los que empezamos a hablar de la nutrición empezamos a hablar de una dieta de bajas calorías de 1500 calorías pero que es saludable también hablamos después de cómo contar los carbohidratos que es importante uno cuando ve una etiqueta de un de un alimento se fijan las calorías no más pero no se fija en la otra parte después hablamos del metabolismo pero nos falta una un importante ingrediente en esto de la dieta de la dieta saludable de nuestra nutrición que es la tiroides de eso vamos a hablar hoy día pero antes les quiero presentar el programa juntos se pasa mejor ah 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 ya po así que vámonos rapidito ya les conté más o menos de qué se tratan en el programa de hoy yo estoy tomando té verde porque la la maría jose dijo que ayudaba porque aceleraba el metabolismo se acuerda pero también hay una cuestión dentro del metabolismo que influye que es la tiroides vamos a ver y la siguiente nota que preparó el equipo del canal de la dieta en días anteriores hemos hablado de dietas para bajar de peso en forma saludable de cómo acelerar el metabolismo pero hay una glándula que también debe ser mencionada en este proceso la tiroides la tiroides se ubica en la base del cuello pesa solo entre 15 y 30 gramos pero cuando no funciona adecuadamente es capaz de alterarnos de manera importante el diario vivir la tiroides es de vital importancia en nuestro organismo ya que participa en la producción de hormonas como la t4 y t3 que regulan el metabolismo corporal y el trabajo de distintos órganos según la última encuesta del ministerio de salud un 21,5 por ciento de la población femenina mayor de 15 años sufre de hipotiroidismo el cual aumenta con la edad llegando a un 31,3 en las mayores de 65 años el hipotiroidismo es 5 veces más frecuente en las mujeres hoy el hipotiroidismo está cubierto por el auge y el GES lo que permite que toda persona diagnosticada por la enfermedad reciba gratuitamente los medicamentos y la supervisión médica correspondiente así que sí, la tiroides podría ser la culpable de la subida de peso o de la dificultad para bajar esos kilos de más sin embargo se advierte que se le puede adjudicar solo entre 4 y 5 kilos de alza, no más por lo que es claro el señalar que el hipotiroidismo o mal funcionamiento de la tiroides no es atribuible a un estado de obesidad de la mujer ¿Cuál es la causa de su alta presencia en Chile? ¿Es fácil de diagnosticar? Ya les contaba yo de qué se trataba el programa de hoy, pues ve así que vamos recapitulando, muchas gracias María José buen día, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú Miriam? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Qué bueno Cuéntame una cosa, a ver, hablamos de este, como de un ciclo de programas que tenían que ver con la dieta saludable, ¿verdad? Sí Hablamos de bajar de peso, yo estoy, métale con mi dieta ¿Y eso yo que te llevo súper bien con la baja de peso? Sí, he bajado casi 4 kilos Ya Un poquito menos de 4 kilos Qué bueno Sí, en 3 semanas Está perfecto, esa es la baja de peso Y no he pasado, no he pasado hambre, ni he estado histérica, yo creo, ¿no? Y tampoco, sí, de repente lo que sí, como que me falta un poquito de energía de repente, ¿no? Pero también puede ser entre que el calor, entre que ya estamos En respetar los horarios Pero bueno, eso, aprendí a ver el tema de los carbohidratos, que es re importante Nosotros nunca le habíamos dado importancia Uno siempre mira la etiqueta y ve las calorías y chao No se preocupa si tiene mucha grasa, si no, ya Hablamos del metabolismo y ando, para acelerar el metabolismo, ando tomando té verde todo el santo día Me di cuenta, está muy bien eso Pero nos falta hablar de la tiroides Sí Cuente Mira, la tiroides es una glándula, ya, que está en nuestro cuerpo Que secreta hormonas, ya, las hormonas tiroideas Si tú te das cuenta, repasemos un poco el capítulo anterior Que eran unos tips para bajar de peso y seguimos hablando de la tiroides Ya, perfecto Para bajar de peso, era importante, ¿no es cierto? La actividad física Ya También tener horarios de comida Sí Era evitar la comida chatarra, masticar lentamente Comer proteína, dormir y consumir alimentos saludables como frutas y verduras Correcto Y dos o tres litros de agua Y dos o tres litros de agua Pero nos estuvo faltando un pilar muy importante para acelerar nuestro metabolismo Y era hablar de la tiroides Ya Entonces, como lo primero que yo quisiera contar Es que la tiroides regula muchas funciones corporales, ya Dentro de las funciones corporales que regula Es la metabolización de los carbohidratos, de las proteínas, también de las grasas Y la tiroides, a su vez, es importante en la función de la calcificación de nuestro cuerpo Ya Y también la frecuencia cardíaca y regula la utilización de la energía en las células Ya Entonces, cuando la tiroides comienza a funcionar mal Se alteran estos sistemas que son energéticos Y obviamente empieza a funcionar o más lento o más acelerado Ya Cuando nosotros hablamos de los minerales muy importantes para la función tiroidia O sea, aquellas personas que tienen la función de su tiroides en orden Ya ¿Cuáles son los nutrientes importantes para que la tiroides siga funcionando bien? Es el selenio, ya que es un antioxidante muy importante Que se encuentra en semillas, en frutos secos Ya El zinc, que está presente en alimentos como pescado Como carnes animales También es importante El yodo, muy importante para la formación de la hormona de la tiroides Y el yodo está presente en algas marinas En pescados y mariscos Ya Y otro nutriente que es importante en la función tiroidia es la tirosina Ya Que es un aminoácido que se encuentra presente en las carnes Entonces, si las personas consumen este tipo de alimento De los que yo recién habló Estamos asegurando la correcta función de nuestra tiroides O sea, los veganos tienen que tener cuidado con el tema Mucho cuidado Porque está básicamente en las carnes animales En las proteínas En las proteínas Carnes animales Ya sea pescados o cualquier tipo de carne Y el yodo Y el yodo Bueno, acá en Chile el yodo se le puso a la sal De tal manera de que De suplir porque había mucha falencia de yodo en la población chilena De hecho, se le incorporó yodo a la sal Netamente para reducir los problemas a la tiroides Antiguamente había muchos problemas de cretinismo Que es una enfermedad Que es en los niños que nacen Y es de mamás que tienen hipotiroidismo en el embarazo ¿Ya? El embarazo es una causa de hipotiroidismo ¿Ya? Muchas mujeres embarazadas Durante el embarazo se les detona la enfermedad ¿Ya? Y se revierte al momento de nacer la guagua ¿Ya? Y en otros casos se hace crónico ¿Ya? Ya Otra de las causas que generan hipotiroidismo Por ejemplo, estamos hablando de enfermedades autoinmunes De enfermedades infecciosas Y también derivadas de medicamentos O una mala dieta O un mal hábito ¿Ya? O sea, personas que fuman mucho Que consumen drogas Que consumen medicamentos También puede que la tiroides se les vea afectada Y que baje su producción hormonal Ya Ahora, en la nota decíamos que En general uno le echa la culpa a la tiroides De repente que no le funciona bien Porque le cuesta mucho bajar de peso Exacto Pero en realidad Según lo que estuve investigando Dice que no es más allá de 4 o 5 kilos No es que seamos obesos Y a la hora le echamos la culpa a la tiroides Exactamente Y deme una pastillita para bajar Exactamente Digamos Como tú dices Son 3 a 5 kilos El tema de tener la tiroides Y el tema del peso Y en el fondo 5 kilos no es mucho Pero sí afecta en tu metabolismo En el fondo Esos 5 kilos por un metabolismo más lento Entonces aquellas personas Que ya tienen sobrepeso o obesidad Esta condición se agrava Ya Porque no tienen una forma acelerada De gastar su energía También esto Por lo que la misma investigación Supe que Por ejemplo Hay muchas personas que se acercan De repente a doctores Para que les den Un remedio Que no lo voy a nombrar Pero que está súper de moda Y que hay mucha gente que lo toma Nada más que para adelgazar Y eso es sumamente peligroso Es sumamente peligroso Exacto Siempre Las personas que tienen problemas de tiroides Y que se les administra un medicamento Que no vamos a decir el nombre Tiene que ser supervisado por un médico ¿Ya? ¿Por qué? Porque Si yo tengo mi tiroides saludable No tengo para qué tomar un medicamento Claro ¿Ya? Ahora si yo como mucho pescado Debiera bajarme Debiera ayudar a lo mejor a Exactamente En el peso O sea Pero no pescado frito Obvio Si tu tiroides funciona bien Sí Claramente Estos alimentos van a contribuir A que la función Y el gasto energético Sea mejor Ya Cuando hablamos del hipotiroidismo También es sumamente importante Saber Que En el fondo La administración del medicamento Sea la correcta ¿Por qué? Porque siempre van a haber alzas y subidas De las dosis Pero va a ser crónico O puede que el medicamento se quite A lo largo que pase el tiempo Pero la mayoría de las veces es crónico El medicamento se toma de por vida Y la mayor cantidad de personas que tienen hipotiroidismo en Chile Son las mujeres Más que el hombre Sí También dicen que por eso sería que las personas que ya pasamos los 45 Pudiéramos estar con drama para bajar Que nos cuesta mucho más La típica frase de que Uy ya hasta el respiro y engordo Exactamente Con la A Se ve que las mujeres también Cursan con mayor tendencia al hipotiroidismo Y se cree que El 50% de la población está diagnosticada Y el otro no Eso es otra cosa Dice que no tiene síntomas visibles Digamos Que uno diga Oh me puse amarilla O me salieron unas pintitas Ah tengo algún problema No, no, no Tiene De repente está como muy cansado ¿Cómo podríamos saber Si es que quizás yo tengo algún problema de tiroides? Porque a veces uno no se No se da cuenta de los síntomas Y vamos a mirar los síntomas Ya Fijémonos que Los síntomas de la tiroides Es fatiga Ya Ya O sea yo nací con hipotiroidismo Aumento de peso Ya Se cae la piel O sea la caída de cabello Y piel seca Escalofrío y convulsiones Ahí ya Estreñimiento Aumento de la presión arterial Colesterol La menstruación dolorosa y prolongada Irritabilidad Ansiedad Depresión E insomnio Ya Ya La tiroides maneja todo también El tema De la Del estado anímico Entonces No es raro que la persona Que tiene hipotiroidismo Ande de caída Ande con pena Un día Ande como bajoneada Otro día Ya Que pierda la concentración Cuando le hablan ¿Y cuántos de esos síntomas Tú dirías Que ya Son como para Llamar una alarma Una alerta De decir Oh Voy al médico Y me hacen un examen de sangre Que es re fácil Sí Y te lo hacen en dos segundos y medio Y ya sabes al tiro Si tienes alterada La famosa De tres o de cuatro Si por ejemplo Una persona nota Que se le cae el pelo Que le cuesta ir al baño Y que por ejemplo Siente frío Ya son síntomas Que indican Que algo No está funcionando bien Que podría Y esa persona Debería preguntar Al doctor ¿Por qué Ella se siente así? Y es importante Que le tomen el examen O sea La tiroides Estaría regulando Nuestro termostato Por decir La temperatura corporal También la regula Ya Ya Ahora Con respecto a la alimentación En el hipotiroidismo Tenemos que saber Que la alimentación Debe ser variada Y equilibrada Se tienen que respetar Los horarios de comida También Aumentar el consumo De proteínas Que son alimentos Que van a acelerar También nuestro metabolismo Y si te fijas Ahí están las proteínas Los alimentos Que se deben comer Ya También Podríamos consumir alimentos Como mate Que van a acelerar Nuestro metabolismo O como lo haces tú Que estás tomando té verde Mate ¿Por qué El mate? Porque acelera también El metabolismo Sí Dentro de las hierbas Son aceleradoras Ya Los pescados Por el aporte de omega 3 Ya Ya Y también Fíjate que ahí dice maíz Y no dice gluten Ya ¿Por qué? Porque últimamente Se ha sabido Que el gluten Genera problemas De autoinmunidad Ya Y Como la enfermedad celíaca ¿No es cierto? Pero en un bajísimo porcentaje De la población ¿O no? En un bajo porcentaje De la población Pero Han hecho estudios De personas Que tienen hipotiroidismo Donde les sacan El gluten De la dieta Y La mejora De la función tiroida Es radical O sea Claro Porque se está pensando Que El gluten De la De la De la Que tienen los alimentos Genera autoinmunidad Que estaría provocando Mayor inflamación ¿Ya? Y destrucción de la tiroides Ya Ya Entonces Como terapia Ahora A algunas personas Que no les han podido controlar bien Su problema de tiroides Se les está quitando el gluten Para ver que Que ocurre Oye Pero tú ahí Hay alguna Bueno dice fruta Dice bueno las semillas Con respecto a las semillas Recordemos que eran ricas En 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 Y también en selenio Que son Minerales importantes Para la función de la tiroides Y también podemos contribuir A que A que A que no siga Echándose a perder Ya Cuéntame una cosa Con respecto al gluten Antes que sigamos Eh Porque me llamó la atención eso Eh Quiere decir entonces Que Una persona Como un silvestre Por ejemplo Yo no tengo ningún problema Celíaco Ni 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 tolerancia al gluten Pero Si yo me encuentro un alimento Por ahí Que sea sin Libre de gluten Eh No sería malo que yo lo comiera No al contrario Si tú por ejemplo Tuvieras problemas de tiroides Incluso Eh Se recomienda A las personas Quitar el gluten de la dieta Ya Ya Eh Para no seguir Dañando la tiroides Porque Solamente cuando el problema Es autoinmune Ya Cuando la tiroides Es tu propio sistema inmune El que auto Eh Se autodestruye En mi cuenta Autodestruye Ya Ahora sigamos Las frutas por su cantidad de vitaminas antioxidantes ¿No es esto? Sí Y también tenemos los alimentos que no se deben consumir Ah Eso era lo que te quería justamente Tú Específicamente Dices uno Así Exacto Clarito Existen alimentos que son bociógenos Que estarían en contra De 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 la De la De la absorción de yodo ¿Ya? Y estos bociógenos Eh Eh Afectan El tejido de la tiroides Que sería por ejemplo El brócoli La coliflor Los rábanos Todas las coles Eh Los repollos de brusela ¿No es cierto? Eh Son estos alimentos bociógenos La mostaza El nabo Eh La soya También tiene estudios Que Eh Estaría interfiriendo En la absorción del yodo ¿Ya? De los alimentos Eh Mira que pena El brócoli Está metido entre medio de eso Cuando se supone Que es como un superalimento Es un superalimento Pero lamentablemente Eh Algo tenía que tener mal Tiene bociógenos ¿Ya? Ya Y que se llama ancianógenos En En un término más Ya Más científico Y con respecto A la enfermedad Al hipotiroidismo Si la podemos comparar Con el hipertiroidismo ¿Ya? Que son Que son dos enfermedades Que vienen de la tiroides Eh Tenemos que El hipotiroidismo Es la baja Del metabolismo Claro Y el hipertiroidismo Al revés El metabolismo aceleradísimo Exacto Cuando las hormonas De la tiroides Están aceleradas ¿Ya? Y en el caso Del hipotiroidismo Si tú te fijas Ahí Que los niveles De T3 y T4 Que son las hormonas Que libera la tiroides Están bajas Y aumenta Desde el peso Siente frío La piel seca La apatía La indiferencia El estreñimiento Y el bocio Y si comparamos Con el hipertiroidismo ¿Ya? Que son enfermedades opuestas Pero las dos de la tiroides A ver si aparece por ahí Ahí está Los niveles de T3 y T4 Están altos ¿Ya? Y ahí se cae el pelo Se siente mucho calor Y su duración Perdón Es pérdida de peso Pérdida de peso Sí De peso Perdón Sí Piel húmeda Nerviosismo Palpitaciones Temblor en las manos Diarrea Ojos saltones Y mucho cansancio Pero en los dos Es un síntoma común Común Ya Ya Así que imagínate Lo diferente que son Y es la misma glándula ¿Ya? Una por altos niveles de T3 Y la otra por bajos niveles de T3 Claro Y T4 Ya Oye No sé si Perdón Había algo Porque Con respecto al hipotiroidismo Es menos frecuente ¿Ya? Y qué se puede hacer En estas personas Que tienen hipotiroidismo Evitar aquellos alimentos Con mucho yodo ¿Ya? O sea Evitar las algas marinas Ojalá no utilizar La sal de mar O sea La sal de mesa Que es yodada Sí Para no acelerar Aún más la tiroides ¿Ya? También es evitar Las grasas trans Las grasas hidrogenadas Y los alimentos industrializados ¿Cuáles son las grasas trans? Para que las En general Las margarinas Dame un par de ejemplos Ya Cuando compramos alimentos Que vienen ya preparados Hechos Ya Muchas galletas Muchos chocolates Tienen grasas hidrogenadas En sus ingredientes Ya Que equivale a margarina Ya Ya Que en el fondo No estarían No serían adecuados Para la enfermedad ¿Ya? También evitar alimentos Que sean Excitantes Como la cafeína Como el mate ¿Ya? Al contrario Del hipotiroidismo Ya Porque en el fondo Si yo ya tengo un metabolismo Que está acelerado Y que estoy gastando mucha energía No debería utilizar estos productos Porque te van a acelerar más Porque me van a acelerar más Claro Y también porque me van a descalcificar Ya ¿Ya? Ya Entonces Eso es lo que En el fondo Tenemos que tener mucho cuidado Y Y no sé si te quedaron claras Las diferencias Entre las enfermedades Sí 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 Perfecto Sí El bocio Para que en algún momento de la nota Lo mostramos Que era esa Como Se hincha Como Se hincha Se inflama Que en realidad Es la tiroides Que está inflada Y por eso aparece como Como un huevito Exacto La tiroides tiene una forma mariposita Que está aquí en el cuello Sobre la clavícula Y Muchos doctores Cuando tú vas al endocrinólogo Te la pueden palpar Y ellos mismos saben Si es que está inflamada Entonces Cualquier persona Que en la casa Está escuchando Que tiene cualquiera De esos síntomas Consulte con su médico Porque quizá Hay alguna Alguna alteración Que se puede Mantener en equilibrio Con un Con un tratamiento Cuídese de su tiroides Coma los alimentos Que hablamos Consuma zinc Consuma selenio Yodo Ya Entonces De esa forma Vamos a mantener Nuestra tiroides Funcionando perfectamente Aparte que el examen Tengo entendido Que es muy fácil Porque Dentro del perfil bioquímico Que te saca Cuando te sacan sangre Es cosa de pedirle al médico Que por favor te vea Las hormonas ¿Cómo se llama? La Que Que La T3 Y T4 Que aparecen en la sangre Exacto Y ahí con eso Vas a ver si está En niveles normales En rancos normales O no Exacto La hipófisis Manda TCH Ya A la glándula De la tiroides Y la tiroides Produce De esa forma Las hormonas Que van a liberarse En la sangre Que es la T3 Y la T4 Si yo por ejemplo Me tomo el examen Y veo que mi TCH Está alta Y mis hormonas bajan La T3 Y T4 Baja Quiere decir Que tengo hipotiroidismo De lo contrario Si es al revés Es el hipotiroidismo Cuando la T3 y T4 Es tan alta Tan alta Correcto Ya pues Algo más que decir De la tiroides De este culpable Que funcione mejor O funcione peor Nuestro organismo Recordemos que Como maneja el metabolismo Y todas las funciones corporales Y la utilización de la energía En la célula Obviamente Si lo que yo quiero bajar de peso Es acompañarlo Con todos los datos Que hablamos Claro La semana pasada Que era el deporte ¿Te acuerdas? La correcta alimentación Los horarios Los horarios El consumo de agua ¿No es cierto? Y el consumo de frutas Y de verduras De esa forma Es una buena manera De acelerar Nuestro metabolismo Ya Perfecto Aquí Ahora tengo una pregunta Que no tiene Si tiene que ver Está relacionada Mira El sábado Estaba en el supermercado Yo eligiendo Tarritos de atún Y de Cositas así como No sé Choritos Esas cosas Andaba buscando Y se me acercó Un señor Y me dice No compre esas cosas Me dice Porque son cáncer Son absolutamente cáncer Para el organismo Porque Estos animalitos Reciben todos Los metales pesados Los pescados Y eso No hay que comer Nada de esas cosas ¿Cómo lo hacemos? Yo te juro Que al final Y al final me dijo Se va a acordar de mí Porque yo los eché Igual al carro Si yo iba a comprar La cuestión Entonces me dice Se va a acordar de mí Y le dije Oiga Esto parece Como que me está echando Una maldición No Me dijo Pero es que es verdad Que no hay que consumir Pescados Ni mariscos en lata Porque son Porque contienen Muchos materiales Muchos metales pesados ¿Cuán verdad hay en eso? Mira No es tanto así Lo que los deslatados Contienen en el fondo Es sodio ¿Ya? Y hay que tener más cuidado Con el sodio Yo diría Que con los metales pesados ¿Ya? Es cierto Que han encontrado Muchos productos marinos Que tienen metales Pero yo creo Pero yo creo que En industrias Como de los salmones Y todo lo demás Ellos crían A sus pescados ¿No es cierto? Y en el fondo Ellos son como Como Están No están en el mar Entonces Claro Los tienen en piscinas especiales Los tienen en piscinas especiales Entonces es muy difícil Que vengan contaminados Con metales pesados ¿Ya? Ahora Lo que yo estuve Más o menos Investigando después Porque tú sabes Que yo tengo Alma de investigador Entonces yo llegué A averiguar Que sí Efectivamente Ellos Comen seguramente Se tragan No sé cómo lo hacen Pero Pero estos famosos Metales pesados Que sí los incorporan En su Pero para que a uno Le hiciera mal Tendría que comer Toneladas De esos pescados Toneladas De esos mariscos Yo creo que Es menos Saludable No consumir Pescado Ni marisco ¿Por qué? Porque De las cosas saludables Que contienen Son muy beneficiosas Para nosotros Ya Entonces Claro Todo tiene algo malo Y algo bueno ¿No es cierto? De que las frutas Y las verduras Tienen transgénicos Los metales pesados Los mariscos Y los pescados Pero en el fondo Si yo no como frutas Ni verduras Me voy a enfermar igual Y peor Si yo no como pescado Ni marisco No voy a tener Tampoco el omega 3 Que necesito Claro Entonces Dentro de lo De lo bueno Y lo malo Hay que sacar Lo mejor ¿No es cierto? Claro Claro Y en el fondo Lo que si tengan cuidado Que les voy a dar el dato Nunca compren Enlatado golpeado ¿Ya? Eso sí Si van a comprar Un enlatado Y tiene problemas De presión La persona Es importante Que ponga el producto En un colador Y lo pase por el chorro En el agua fría Para que bote Mayor cantidad de sodio ¿Ya? 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 Pero yo siempre encuentro Que el dejar de comer Alimento saludable Es peor Correcto ¿Ya? Ya Por susto Ahí está la respuesta Al señor Ese que ayer me decía No el sábado Me decía Oiga No compre esas cuestiones Yo te juro Que al final Las compré igual Y me las comí igual Entonces Muchas gracias María José Vamos a hablar De la próxima semana Ahí lo tendremos En suspenso Ahí lo dejamos En suspenso Lo dejamos en suspenso Entonces yo sí Te voy a contar ahora Que nosotros estamos En la señal 44 Y la 51 en HD Pero también Nos pueden ver A través de GTD Manquehue En los siguientes Comunas En Santiago En Las Condes En Vitapura Lo Bandechea Chicureo Lampa Y Colina Y a través de Telefónica del Sur Nos pueden sintonizar En Chillán En Concepción Los Ángeles Temuco Valdivia Osorno Puerto Montt Chiloé Y Coyaique Una breve pausa comercial Y volvemos It's all good Let me definitely sing in the trumpet A little bit of Monica In my life